¡Tenemos! 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 ¡Noticias! ¿Con qué vas a hacer hoy al final? ¿Una cena en tu casa? ¿Sí? Sí, calculo que sí, no sé. ¿Cómo calculo? Hablando en serio. No, 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 no tengo organizado. Porque me pongo complicada. ¿Vos estás esperando que Pablo te sorprenda con algo? No. ¿Cocina? No. Bueno, ¿no sería una sorpresa de cocinar? Cocine, claro. ¿Hoy trabajás o ya no trabajas más? No, sí, hoy trabajo. ¿Cuándo se termina ese programa? El 28, se termina más. Es una larga agonía. ¿Que la semana que viene? Claro, el jueves y la semana que viene es el último, creo. 28. Así que hoy trabajo y calculo que termino las 7. Estás como batatada con tu cumpleaños. ¿No sabés qué hacer? Estoy como batatada. No sé qué hacer. 51, es un número que no da para festejar demasiado. Hubiesen festejado lo grande el año pasado, pero ni nos enteramos. Claro, hice yo una famosa cena. Yo no enteramos porque estuviste por Twitter todo el tiempo dándote máquina. Y porque traje la ricota con su leche y no la comiste. No, me gusta la ricota. ¿Ah, me gusta la ricota? No. Yo me hubiera avisado. Bueno, el año que viene traigo una canta en la ricota. Entre todo el tiempo que trabajamos juntos lo habré dicho unas 500 veces. ¿En serio? Sí. Ay, nunca le presté atención a eso. No, no sé tampoco lo que vos decís. ¿Qué te regaló? ¿En tu casa ya te dieron el regalo? No, no me dieron regalo. No recibí ningún regalo todavía. Sabo el moretón. Sí. ¿Sexo? ¿Cumpleaños, a ver? Sexo, sí. Seguramente sí. Ay, gracias a todos. Acá estoy con 41. No solo tengo el pan vendido, sino que ya es budín. Es la foto mala que se saca desde arriba. ¡Mala! Se da arriba mostrando las tetitas. ¿Para qué haces esto? Para que me digan que estoy bien a los 41. Todas sus fotos son de arriba, porque das bien de arriba. De bien de arriba. De bien de arriba. Ah, más arriba. Y me dice, blanquea los dientes porque no tiene los dientes. Obviamente, uno lo hace para qué. Ahí se tapa. Uno lo hace para qué. El análisis de gallo. Que estoy linda. Hay mucha maldad en esa foto. ¿Viste? Pero para que me digan que estoy mejor que lo que parezco. Esta es la media trampudita y con los anteojos de película porno. Igual si me permites un consejo con el otro brazo, con el que no sostiene el teléfono, ¿no? Bueno, no me voy a tener en cuenta. Perdóname. Bueno, con el brazo, mira, que no sostiene el teléfono. ¿Ah, sí? Claro. Eso. Ahí va. Mirá, nos está puestado. Claro, claro. Pero con un poco más de carpa. Bueno. Pero no se puede. Digo, si nos va a mentir, que nos mienta del todo. La selfie es difícil, gallo. Lo loco es que cuando yo la veo ahí en la foto, digo, está buena. Sí. Y la veo acá y comparo. Claro, no es la idea. Y luego esta vuelvo a caer en la foto y digo, no, pues está bien. Es fotogénica. Claro, es la esperanza idea. No, no, ella encontró el ángulo. Ustedes no entienden nada. Porque, no, yo tengo la mala suerte que la veo de costado a ella todo el tiempo. Me ves la nariz. Entonces le veo la nariz. Con el 2D la nariz no sale. Por ahí Twitter tiene un embellecedor de cara. No sé, algo así. Bueno, tiene el Snapseed que... ¿Qué va a decir eso? A la gente le gusta. Bueno, ¿cómo llegaste a los 41? ¿Bien? Y así como me ve. No, no, está bien. Lo que veo yo a lo mejor no es la realidad. Seguiente ella es sana. Eso está muy bueno. Sana de cuerpo y sana de mente. Es cierto. Es fundamental. ¿Y el colesterol? ¿Y el colesterol 166? ¿Y el colesterol 166? ¿Y el colesterol total? No tengo ni idea, ¿está bien eso? Impecado. ¿Cero caras? No. ¿Hepatitis? No, caries capaz que alguna tengo. ¿Quién me hace cara de asco por una caries? Todo el mundo tiene alguna caries. Canas, canas. Ah, pensé que hay caries. Yo también decía, ¿qué está hablando? Canas. Bueno, presidado un poco sorda. No me tiño. Eso es importante. ¿No te tenís? No. Pero cuando ves una te la sacás. ¿En serio? Cuando te cuento una cara me la saco. ¿Nunca te deteniste? No. ¿Jamás? No, jamás. ¿Me quieren ver de rupia? No, no, no. Es lo mismo que estés. Otra vez la cara de asco, pancete, pancete, pancete. Levanto, la niña no la metís con nada. Pero después te sacá el corpiño y ahí se sacará. Y después se sacó yo la teta, panina. ¿A quién le voy a mostrar la teta? Pablo ya la conoce, ya sabe. ¿Y vos te crees que él se resignó? Claro. Porque él no quiere ver eso toda la vida. Y se mudará. ¿Y por qué se quiere que se mudara? Me dirá, ¿sabés qué? Hasta que hemos llegado me voy a buscar otra. Pero y si te levantás por ahí no tenés que llegar. Claro, eso es lo que voy a empujar al hombre. ¿Empujar al hombre al precipicio cuando el hombre no quiere ir al precipicio? No hables por vos. No hables por vos, en este momento no te hablas tanto. Uy, doctor, esto lo está poniendo a mí. Es un ojo pesadito esto, ¿eh? Porque está hablando por él. ¿Y esa foto cuando le hacen ayer, qué hermoso? ¿Esa de cuándo es? Esa es de acá, del otro día. ¿De qué es el otro día? 8, ahí dice 8 de abril. Ah, ahí lo dice 8. Ahí no está. No, ahí no, porque la sacaste de abajo. Porque acá estaba de acá abajo. Bien dormida. ¿Para qué te sacás esa foto? Para mostrarle las fosas nazales a mi gente. ¿Qué hijo es mi gente? Mi gente. Aparte de la gente que te responde. Mi gente, ¿síste? Sí, 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 yo sé. A mis seguidores de Twitter. Vámonos, vámonos. Estos seguidores tenés. Mario, es mi público. No sé, 30.000, creo. Es un número. ¡Ah! Cristian Mion diría que soy un éxito en Twitter. Y que la foto está bien sacada. Bueno, no te podés ir corriendo porque dejaste a este pibe para el último momento. Me tengo que decir dos minutos le voy a dar. Sácatelo de encima. Ya está, pesado. Dos minutos, dos minutos me está pidiendo. Bueno, nos vamos. ¿Les parece? Sí. Ya está, el gallo que se ríe. ¿Le quita algún regalo? Nosotros ni nos acordábamos que era el cumpleaños. No, me enteré por Twitter que era el cumpleaños. Claro, claro. Cuéntalo, grito. Pero bueno, feliz cumpleaños. Hoy hablamos con el Pity... ¿Con el Pity Martínez? Martínez, sí. ¿Y qué dijo? ¿Está bien? Dije que era medio trapito y ahí medio que se hortivó, pero... Bueno. Dice que le pega mucho, dijo. Sí. Que se cae porque le pega, no porque se tira. Que termine un adentro, no le dije. Bueno. ¿Eh? Que termine un adentro, digo. En cancha de boca, puede ser. Bueno, pero se destapa por ahí el fin de semana. Te puso el pulgar, no entiendo. Yo tampoco. Ayer no lo tenías, eso. No, sí, lo tengo desde el fin de semana. Te mordieron. No, tengo... ¿Te pegaste con la raqueta en algún momento? ¿Fue el golpe? Es probable que se arreglo. Por ahí te pegaste un raquetazo, ¿no? Sí, 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 se pegaste un raquetazo. Con el... Tiene pinta de raquetazo. El mango de la raqueta. Estás justo a la altura del raquetazo. Puede ser. Terminación de golpe. Sí, sí, sí. Por eso, subí una foto, vos vestida de... Dale, dale. Por el amor de... Eso, danos ridículo. El fin de semana... No te gala, pendejo. Yo te llevo tropito. El fin de semana me caso, me caso... Dejate, hijo, de ser lo que parecés, una vieja estirada. Yo no estoy estirada, a ver mi cara. ¿Te maquillás para la foto? No, estoy así. Está maquillada. Claro. No te mientas, no le mientas a tu gente. El fin de semana... La foto que se sacan no es ella. El fin de semana que viene les prometo fotos con pollerita. Hasta parece que tiene fraco el brazo. Fotos con pollerita, me saco. No, me siento mal. Tengo todo con gestión. Tenemos, 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 tenemos noticias. Otra banda de todos.